Con la finalidad de evitar accidentes en esta temporada vacacional y como parte del operativo denominado Semana Santa Segura 2015, se implementaron medidas de seguridad en todo el estado. Esto con el objetivo de evitar accidentes y resguardar la seguridad de los turistas y oaxaqueños que visitaron diversas zonas turísticas o iglesias con motivo de la Semana Santa. Ante esto, la Coordinación Estatal de Protección Civil realizó operativos. Donde el ingeniero Felipe Reina Romero, el coordinador general, nos da indicaciones precisas para que en los lugares, en todos los eventos donde se reúna, donde exista aglomeración de ciudadanos, participar para estar buscando medidas preventivas para que no existan accidentes sobre todo. Y es por eso que estamos checando en todo lo que es el estado, con estas actividades de Semana Santa, tratando de estar integrando medidas de seguridad, prevención para evitar desastres. Es por eso que ahorita nosotros nos encontramos en todo lo que es el territorio oaxaqueño, para llevar a cabo este tipo de medidas preventivas. Otros puntos donde se instalaron brigadas fueron en algunos tramos carreteros, balnearios y playas. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.